Hola chicos, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo capítulo, bueno, en un primer capítulo de un gran juego. Yo acabo de entrar para comprobar los controles, a ver cómo iba la cosa. Y bueno, por eso jugué un minuto. Y bueno, entremos. ¿Cómo se llama bien el nombre? You have to win the games. Tú tenés que ganar este juego. Este, eh, sí. Ah, quiero un formar raro. Original. Un modos, bueno, normal, sé que es dificultar, dificultar, la dificultad configurada ya previamente por default. Solo, eh, desactivar los checkpoints, checkpoints, y el auto guardado, por si muero, o no sé. Y, tú eres un gato. O una cuestión así. No sé muy bien inglés, sepan entenderme. Está reche de todo. You know what I have to do? Mira esos efectos. Oh. Es como que estamos, es como una pantalla dentro de otra pantalla, viste. Bueno, como esta parte ya la hice hace un rato. Ahí se van a tocar, ese es el checkpoint. Y dice que esto me mata. Entonces lo spawnean en el checkpoint. Ah, como en todos los juegos. Hace un rato que quería comprobar si yo podía matar a esta, a esta serpiente y comandar. Vamos a esperar que venga. ¿Qué es que son esos signos que están en la pared vista? A ver, ¿qué hay? Let's go. Vamos. ¿Qué carajo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y cómo, boludo, dónde estaba? Vamos, vamos. No. No se me... ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira vos. Eh, eh. Hijo de tu... Vamos, vamos. ¡Ah! Ahora vamos por... ¡Ah! Casi muero. Vamos, vamos. Ah, ¿se puede pasar por ahí? Oh, dios. Es como un chido con una boina, una cuestión así por el estilo. Checkpoint. Ah, casi me caigo. A ver qué se puede encontrar. Oh, hay monedas. Hay moneditas. Ah, tengo que llegar al 100%, ¿no? Realmente no he llegado para el lado, pero ¿por qué? Yo puedo llegar al otro lado. Eh... ¿Qué es la... ¿Qué es la posibilidad del mundo? Después la busco. Eh... Me lo tendría notado por ahí, a ver si capaz que después lo recuerdo. A ver dónde nos lleva esto. Ta, 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 ta. Tengo la musiquita. Oh. Va casi. Ah, no va de 5% a 5%. Ahora me sumo un 3% en croto. Nada, medio. Nada. ¿Qué? Esto... Che, pero son imbéciles. ¿Lo puedo hacer? Ah, pará. ¿Eso qué es? Ah, es como una... Hace el efecto de pantalla rota. Una cuestión así. No puedo ir a ningún lado. Es la mierda. A ver, bueno. Volvamos, volvamos. Acá ya vimos. Y nada. Acá... Ah, hay otra bolsa. ¿Qué? Por si no te lo veo. Ah, bajemos. Check file. ¿Pero cómo se activa eso? Ah. Dios. ¿Pero qué se activan esas cosas? ¿Puedo romperlas? ¿Cómo las puedo romper? No. Pero no puedo hacer nada. ¿Por qué? Oh, oh, oh. Eh, eh. ¿Qué es eso? ¿Está en una musiquita? Ah, sí. Solo tocarlo muero. Eh. Ah, madre. Vamos a intentar pasarlo. Oh. Caja, qué así me da. King of the Red of the Red of the Red of the Red of the Red. ¿Qué es esto? Oh. Qué puta. Todo igual, eh. Casi no la cuento. Vámonos por acá. Ay, no me ponen las cosas. No me ponen las cosas de otro color. Las violetas. ¿Cómo debería llegar? Supongo que debo caer de allá arriba. Volvamos. Y busquemos las que... Anteriormente... No podemos. Espera, me mato. Entonces, debería poder hacer algo por acá. Ah, por ir por atrás. Ah. Acá se puede conseguir. Oh. Y ahora que debería hacer. Hacer, hacer, hacer. Si no puedo pasar por el otro lado. Si por acá. Si por allá. No, no, me deja saltar. No puedo hacer ni doble salto ni... Me quedo como medio encerrado. Acá hay una salida. ¿Qué pasa si me suicido acá? Bueno, como tengo el chipón adelante, no va a pasar nada. No, si le acabé. Ah. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. A ver si lo puedo pasar esta vez. No, me he sabido. Mi cabido. No sé cómo lo pude pasar en la primera vez. Subí. Que caba. A ver, vamos de vuelta. Terminamos. Esto porque soy... No soy paciente. Ahí va. Dios. Es complicado igual pasarlo. Es muy complicado, eh. Muy complicado. A ver. Seguramente voy a hacer un corte y voy a ver cómo mierda va a avanzar. Es que por acá no puedo hacer una goma. Qué tal. Sí, yo creo. A ver qué tal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, claro, era como un círculo que hiciera, sí. Como si un lugar me llevo al otro y el otro al otro... Cómo, cómo, cómo salgo de acá. Por allá vine, o sea, por allá ya recorrí. Ahí algo que ves, me está pasando. A ver, pasemos de vuelta. A ver, voy a hacer un corte y volvemos, ¿sí? Porque si no voy a estar dando 30 vueltas al doble. Acá creo que encontré la salida. Sí, sí, está. No encontré nada yo. Sí, encontré una especie esquina rara. No sé qué esperaba encontrar. Pero, ¿cuál es la necesidad de acertar la trampa, no? ¿Qué? 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 ¿Ah, Dios? ¿Cómo lo abro? hay algo que me invierta al poder este azul siempre arriba esta cosa ahí va ahí va bien, bien, bien mismo a mi dice que no tenía habilidades pero nada que complicado está esto dale 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 dios que? vamos por el, si va, muévanse ya fue ¿Se la puedo hacer? ¿Qué? 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 Wow. Wow. Ese agua debe hacer algo. Esto. Vamos a hacer una carga. Eh, ¿me tiró? Es como que invierte. No es lo que yo quería ir, es lo que yo quería. Sí, está bien, pero la cuestión es que... Yo quería... Yo... ¿Qué? Yo quiero la... No está saliendo el teléfono. Sí, va. Ahí está, Ailey. Listo. Quiero la fucking moneda. ¡Bien! ¡Ah! Como que... El juego no... No quiere ser vencido. Es como, bueno, agarraste la moneda, pero más sobrevisa. Ya estamos 19%. Bien, 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 bien. ¡Vean, vean! T- ¡Qué! ¡Vean! ¡Escapó! ¡Escapó! Ja, 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 ja! ¡Ah, Dios! qué juego más está bueno todo lo que vos quieras pero como hoy hoy entre hoy en el avión en un momento vine en un momento mejor volvemos, vamos por el otro lado, ya que ese lado ya le recorrí, me falta agarrar las cosas de ese lado, pero no importa qué, 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 qué es esto yo si siento ahí, no voy a poder volver, así que bueno, ya fue, ¿son moleones o son hueones? se supone que por acá debería haber algo, ¿no? digo, esos colores por ahí abajo debería haber algo, ¿no? que fue vamos, vamos, vamos ¿cómo llena esto ya, tío? hay nada invisible evidentemente no pero creo que yo falte, yo creo que falta algo ah, yo sé cómo llegar hasta allá arriba ustedes también, no, lo vieron yo, a ver, me creé que lo vieron también es posible llegar dale no, no, ya es una goma qué jovato hay algo que yo pueda entonces, sí, yo fui, vamos para este lado vamos, 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 vamos tenemos que invitarle a alguien adiós hasta el rato también me morí mi vez es acá voy a seguir para algo bien, 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 bien no bien, bien, 24% bien, 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 bien no no acá hay algo qué pasa si hacemos esto qué pasa si bajamos acá acá hay una manera de acceder a ese lugar espero que no se van poniendo mucho ¿viste? que, ah es, ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ya sé si bajamos acá ah, no no lleven el par no, 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 no por acá por acá ya pasé bueno, creo que iré dejando el video por acá espero que les haya gustado tanto como a mí y nada, che, lo vemos quiero seguir seleccionando pero bueno, tengo que dejar el video ah, yo puedo agarrar esas monedas yo le voy a poner, no sé qué vamos a hacer bien, bien, ya falta menos falta un 75% bueno, listo chicos espero que les haya gustado y bueno, nada suscríbanse y vean mis anteriores videos y adiós y y